Y ahora yo una pregunta Pero ayúdenme Ayúdame Ya sé Ya lo sé ¿Qué significa bondi? ¿Qué significa bondi? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Las bondis? ¿Qué significa? ¿Qué significa bondi? A ver si tú sabes ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ah, bondi Ah, bondi Bon es de Fonucherman ni de dulce Bon vine de la Fonucherman numele lui de familia y dulce de la Dulco ¿Sí, no? ¿Asta es? ¡Foarte bien! ¡Foarte bien! ¡Foarte bien! ¡Foarte bien! ¡Foarte bien! ¡Foarte bien! ¡Foarte bien!